Decidimos constituirnos ante la preocupación en un momento histórico dado que fue el gobierno de Macri por una ofensiva muy, muy directa contra el derecho del trabajo en general, tanto en su fase individual como colectiva, pero empezando por la cabeza, empezando por lo que era la dirigencia sindical, los sindicatos, tratando de transformar a un sujeto de derecho como son los sindicatos, necesarios para la vida democrática, necesarios para una redistribución justa de la riqueza en la Argentina, pasaron a ser el blanco delictivo, nos quisieron transformar en delincuentes. La libertad sindical es esencial, no puede haber justicia social sin libertad sindical. Y se está tratando de destruir la imagen y la función de los sindicatos. Sin duda, no puede haber una representación de ningún movimiento social si no hay libertad de medios. Los medios son la principal herramienta porque es a la que se accede en forma masiva. Son formadores de opinión, son formadores de concepto y son formadores sociológicos del concepto de rol de la persona en la sociedad. El último paredón que tiene la derecha, que tienen Clarín y todos los medios estos, somos los sindicatos. Nuestros compañeros tienen que estar capacitados hoy, para hoy, para mañana, porque la resistencia de los trabajadores surge del conocimiento. El día que rompa la barrera de los sindicatos, creo que dejamos de existir como trabajador, dejamos de existir como una comunidad organizada. A pesar de las peleas, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todas, somos lo último y el bastión más importante que tiene nuestra sociedad.